Conclusión, no sé para dónde queda Cuenca Sin señal ¿Me escuchás a mí? Sí, muy fuerte, muy fuerte No, pero dice que sin escuchar a Luis Y le ha contestado, pues dice que es muy fuerte Bueno, pues parece que no, que sigue sin escucharlo, ¿no? Estela, veo que no, no sé, no le has contestado Dice que ha subido el pan